sábado 2 de mayo de 2017 libro de los hechos de los apóstoles la iglesia entre tanto gozaba de paz en toda judea galilea y samaría se iba consolidando vivía en el temor del señor y crecía en número asistida por el espíritu santo pedro en una gira por todas las ciudades visitó también a los santos que vivían en lida allí encontró a un paralítico llamado eneas que estaba postrado en cama desde hacía ocho años pedro le dijo eneas jesucristo te devuelve la salud levántate y arregla tú mismo la cama él se levantó enseguida y al verlo todos los habitantes de lida y de la llanura de sarón se convirtieron al señor entre los discípulos de jope había una mujer llamada tabitá que quiere decir gacela pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas pero en esos días se enfermó y murió después de haberla lavado la colocaron en la habitación de arriba como lida está cerca de jope los discípulos enterados de que pedro estaba allí enviaron a dos hombres para pedirle que acudiera cuanto antes pedro salió enseguida con ellos apenas llegó lo llevaron a la habitación de arriba todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho tabitá cuando vivía con ellas pedro hizo salir a todos afuera se puso de rodillas y comenzó a orar volviéndose luego hacia el cadáver dijo tabitá levántate ella abrió los ojos y al ver a pedro se incorporó él la tomó de la mano y la hizo levantar llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida la noticia se extendió por toda la ciudad de jope y muchos creyeron en el señor palabra de dios salmo responsorial como le pagaré al señor todo el bien que me ha hecho como le pagaré al señor todo el bien que me ha hecho levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del señor como le pagaré al señor todo el bien que me ha hecho cumpliré mis promesas al señor ante todo su pueblo a los ojos de dios es muy penoso que mueran sus amigos como le pagaré al señor todo el bien que me ha hecho de la muerte señor me ha librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre como le pagaré al señor todo el bien que me ha hecho evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 60 al 69 en aquel tiempo muchos de los discípulos de jesús dijeron es duro este lenguaje quién puede escucharlo jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza qué pasará entonces cuando vean al hijo del hombre subir donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne de nada sirve las palabras que les dije son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen en efecto jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar y agregó por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo jesús preguntó entonces a los doce también ustedes quieren irse simón pedro le respondió señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas de evangelio de hoy la palabra de hoy nos dice también ustedes quieren irse esta pregunta provocadora no se dirige sólo a los que escuchaban entonces sino que alcanza a los creyentes a todos los hombres de todas las épocas también hoy muchos se escandalizan ante la paradoja de la fe cristiana la enseñanza de jesús parece dura demasiado difícil de acoger y de practicar entonces hay hay quien rechaza y abandona a cristo hay quien trata de adaptar su palabra a las modas desvirtuando su sentido y valor también ustedes quieren irse esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno de nosotros una respuesta muy personal jesús de hecho no se contenta con una pertenencia superficial y formal no le basta una primera adhesión entusiasta es necesario por el contrario participar durante toda la vida de su pensar y querer seguirle llena el corazón de alegría y da sentido pleno a nuestra existencia pero implica dificultades y renuncias pues con mucha frecuencia hay que ir contra la corriente varias personas piensan que la doctrina de la iglesia es inaceptable porque el papa no permite el aborto ni la eutanasia ni el uso de anticonceptivos porque los curas no pueden casarse y por todas estas preguntas muchos deciden dar la espalda a la iglesia la historia se repite los discípulos de jesús no podían con toda la doctrina sobre todo aquello de comer el cuerpo de cristo por eso muchos de ellos se echaron atrás y no volvieron a ir con él jesús se quedaba solo cada uno prefería buscar su felicidad por su cuenta al margen de la voluntad de dios apenas le quedaba una docena de seguidores sus apóstoles también ustedes quieren irse es una pregunta complicada y profunda pero tiene una respuesta estupenda por parte de simón pedro él le dice a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna es triste ver como miles de personas caen diariamente en otras manos buscando otras palabras diferentes a las de cristo que son las que defiende la iglesia sin embargo no debemos perder la esperanza de que un día se darán cuenta del engaño y decidirán regresar al seno de la familia católica porque es allí donde se encuentran las verdaderas palabras de jesús y jesús nos esperará con los brazos abiertos para recibirnos alegremente si reconocemos nuestros errores y decidimos seguirle honestamente y amarle con todo nuestro corazón no nos olvidemos que la misericordia del señor es infinita y que siempre podemos volver al padre que así sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos y hermanas de evangelio de hoy es momento de dar gracias a dios por sus infinitas bendiciones querido padre te damos gracias por un día más de vida te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees te pedimos perdón de corazón por nuestras faltas y te pedimos humildemente que nos guíes para ser mejores cada día y también te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que tanto te necesitan jesucristo protégenos y cúbrenos con tu amor amén queridos hermanos y hermanas me llena de alegría haber compartido con ustedes las enseñanzas de jesús a través de su palabra en la biblia si quieres orar con nosotros suscríbete al canal y no olvides tildar la campanita para recibir avisos de cada nuevo vídeo que comparta espero te unas a esta comunidad que cada día crece más y más y que si lo deseas compartas mis vídeos para que de este modo las enseñanzas de jesús llenen cada día los corazones de más y más hermanos i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.